No, la verdad que está muy bien, son alrededor de 20 nenas las que están participando ahora de la actividad. Lo bueno es que no hay en otro lugar, eso siempre recalcamos, que si quieren aprender, lamentablemente no hay en otro lugar, pero bueno, lo podemos brindar en la ciudad, que es el único club que lo tiene. Y nada, ahora venimos bastante bien, las nenas son alrededor de 20, a partir de los 5 años más o menos. No hay fecha límite, pero las más grandes tienen entre 12 y 13 años. Este año pudimos implementar, separarlas por grupo, antes trabajábamos todas juntas. Si bien hay clases que estamos todas reunidas y demás, trabajamos por edad, como para que no se mezclen tanto las más chicas con las más grandes, y para poder sacar lo mejor del deporte. Es un deporte que consiste de mucha flexibilidad, mucho del cuerpo, a diferencia de otros que es más resistencia y fuerza. Nosotros acá lo que intentamos hacer es toda la parte de involucrar con la gimnasia, la danza, tiene mucho de danza, y los distintos elementos, aro, pelota, cinta, y la cuerda, y hacer destrezas y demás con esos elementos. ¿Los varones pueden venir también? Sí, en realidad no hay, recién en Europa se está usando, siempre fue un deporte bastante en eso, como muy mujeres y femenino, pero se está empezando a implementar, así que no habría problema. Hasta ahora no tuvimos ningún, no vino nadie, pero también podría venir, no hay ningún problema. Aparte de que son todas amigas, porque eso es lo principal, acá también, si bien venimos a aprender un deporte, ellas vienen acá y están con sus amigas, muchas son compañeras de la escuela, se van hablando, vení, entrenamos, vamos un par de días a la semana, y yo creo también que el deporte, yo soy ex gimnasta, y la verdad que es sorprendente, o sea, llega un momento en el que lo que te llama la atención es, como todo deporte, poder hacer un montón de cosas con los elementos en este caso. ¿Día y horario que está llevando a cabo la disciplina? Sí, nosotros estamos lunes, miércoles y viernes de 5 y media a 7 de la tarde, es una hora y media por clase, y depende la edad, es el día que les va tocando, pero esos son los días. ¿Y para inscribirse cómo tienen que hacer? Sí, me pueden inscribir a mi número de celular, y si no, venir directamente al club, acá a Montevideo en 1300, y es socio del club, y después la cuota de gimnasia, y ya pueden venir a probar una clase si quieren, no hay ningún problema. ¿Querés dejar tu número de celular? Sí, 3417-21-6541. Gracias. 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 Gracias.